Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy, como pueden ver en el título, estamos de vuelta en una partidita dentro del modo clasificatoria en Mobile Legends. El lag se quiere apoderar de nosotros, así que, bueno, no vamos a dejar que eso suceda. A ver, como les iba a decir, estamos en una partidita en Mobile Legends y, pues, de momento las cosas ya están un poco, este, medias picantes, por así decirlo. Tenemos un montón de enemigos que, pues, son bien molestos, empezando por Badang. O sea, Badang de por sí ya es bien fastidioso. O sea, en verdad, eso ya es, ya es bien, es algo que nos debe llamar la atención. Cuidado que nos vete un puño, ¿eh? No, me está dando mucho lag con, con el Wi-Fi. A ver, vamos a ver la conexión de la red. Modo veloz, vamos a quitarle. A veces funciona, ¿eh? A veces el modo veloz tendente, ¿eh? ¿Quién lo diría? A ver, vamos a estar acá. Ay, caramba, no. Lag. Que lag, pero para más feo. Auxilio. A ver, acá peleamos contra este tipo. Qué raro, debería tener inspirada. También me ha matado. Nos hemos matado los dos. Espérate, vamos a arreglarlo de lag, vamos a arreglarlo de lag. Nuevo kamikaze a mí no me gusta. Espera, vamos a arreglarlo de lag porque sin el lag vamos a ir bien. Ok, ahora sí, pues es otra cosa, ¿ok? Es otra cosa. Ahora sí, es otra cosa. Es que el problema del lag es que no te deja reaccionar rápido, pero igual, vamos a darle con lag y todo. Además, si ya estaba ahí en la torre y el lag me estaba llevando, pues lo mejor que podía hacer era bajármelo. Ya. A ver, necesito un antídoto para este tipo. Y esto se llama domino del hielo. Se está armando mucha velocidad de ataque, pero no se está armando nada de defensa. Va a atacar rápido, pero va a ser bien matable. Caramba, me mató. Me mató tres contra uno, ¿eh? Abusivos. Ahí vamos otra vez, ¿eh? Si no me hubiera puesto su muro, se moría el Badang. El Alucard, perdón. Vamos, vamos. Vamos rapidito. Se le han bajado al Badang. Ahorita van a llegar Crips. A ver, bien, si han bajado la Change. Que la Leila se arma esté muy bien. Bien, bien, vamos a ganar Oroca. No nos baja nada. Eso es bueno. A comparación de él, le bajamos buena vida. No nos baja mucho él, ¿eh? Al menos por ahora. Tiene que ejecutar, ¿eh? Hay que tener cuidado. Todos vienen acá, ¿eh? Qué pesados todos. ¿Por qué todos vienen a atacarme? ¿Qué cosas tienen? Se van a bajar al Velerick. ¿Cuántos magos hay? Uno. El Velerick debería priorizar defensa física. Vamos, vamos. Lo bueno es que vamos a tener corta cura. Y eso nos ayuda un montón. Y también disminución de velocidad de ataque. Y también eso contra el Badang y contra la Milla. Buenísimo. A ver, atacamos acá. Sigo con la Jaka. Vamos a activar aquí el modo veloz. Y ya. Listo. Corta cura. Lo botamos. Muerto. Por quererle salvar, se murió. Venimos acá. Nos bajamos esto. Muerto. Muerto. Mira acá la bombardeamos. Esta se murió. Este tipo. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf. Nos ha metido a ejecutar, eh. Nos ha metido a ejecutar ese pesado. Vámonos, vámonos, vámonos. Bien, bien, bien. Ha dejado subir la torre. Nos ha metido a ejecutar, eh. Qué abusivo. Ya. Lo bueno es que el Badang no tiene mucho oro. Así que va a demorar en armarse todavía. Vamos por arriba. Hay que tratar de limpiar. Tengo que terminar el golpe del cazador. ¿Por qué me hago el golpe del cazador? Porque este ítem, cuando tú haces daño, te aumenta la velocidad de ataque. Diré de movimiento, perdón. Movimiento. Entonces, cuando tú te aumentas la velocidad de movimiento, siendo Joged, los misiles van a dar más tiempo al enemigo. No vas a fallar. Y aparte también te sirve para escapar. Ya sea para cualquier cosa. Vamos a atacar acá, eh. Aunque la torre está un poco más dura. Hay que ir abajo. Aquí ir abajo, aquí ir abajo, aquí ir abajo. Vamos a tumbar esto de una vez. Ay, caramba, lo he lanzado al Beléric. Perdón, Beléric, me he equivocado. Caramba, me han matado. La Change me ha matado con daño mágico. Si no tengo defensa mágica. No, esas muertes han sido mi culpa. Lo he mandado al Beléric atrás. Ese ha sido un error. Ese ha sido un error. Ha sido un error eso. Vamos a comprarnos esto. Para hacer más daño. Vamos. Al menos necesito de armadura radiante para hacerle contra la Change. Muerto. La debilidad del Badang es... ¿Cómo se llama? Dominio de hielo. Nada más. Es la debilidad del Badang. ¿Quieres hacerle contra el Badang? Dominio de hielo. Nada más. Es todo. Hay mucha gente que piensa que el Badang está roto. No está roto. Eso de armarse los ítems correctos en el momento correcto. Eso es todo. Y ahí queda. O sea, como personajes, bueno. Y en su caso del Badang, si ya le están limitando la velocidad de ataque, ¿qué es lo que debería aumentarse? El daño. Porque si bien no va a poder tener mucha velocidad de ataque, pero cada golpe va a contar. Entonces, si te disminuye la velocidad de ataque, pues auméntate daño. De esa manera, aunque no ataques tan rápido, cada golpe va a contar mucho. Ya. O cambias tu build a una build de daño, no una build de velocidad de ataque. Son cositas así que se aprenden con el tiempo. Creo que unos abusivos. A ver. Este payaso. Tabragucones son cuando están ahí solos, ¿no? Bien. Muerto. Con lo que tenemos ahorita armado, hacemos contra a personajes que regeneran vida y que tienen velocidad de ataque. Encima tenemos daño crítico. A esto podríamos armarnos inclusive defensa mágica. Pero vamos a ponerle este... Meteoro rosa. ¿Ya? Es una buena combinación. Nos da defensa mágica y también nos da ataque. Aparte nos da el escudito. Entonces, va bien, va bien, va bien. Cuidado. Se han hecho muchísimo daño, ¿eh? Es daño mágico, viejo. Muerto. Bien, 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 bien. Casi se lo bajan al bérico, oye. Bien, se han bajado al Badang. Lo único que le falta a Yohet es algo para regenerar vida. Es todo. Porque por lo demás es bastante completo. A ver, a la milla le están diciendo, ah. Bueno, también se ha muerto ocho veces, o sea. Vamos. Hay que terminar de armarse, no hay que confiarse. Tenemos muy buen daño, como se han podido dar cuenta. Si a eso le aumentamos el filo de desesperante, es aún mejor. Porque lo que nos falta es regeneración de vida. Ese es el problema. Vamos, curamos, vamos. Ahí está. Vamos arriba. Se han bajado al Ceci. Bien, se han bajado al Lord. Nosotros vamos a entrar. Entre los dos me han caído, eh. ¿Quién tiene invisibilidad? Ah, el... ¿Cómo se llama el D-Rot? Que me mató, daño físico. Daño de impacto. Ya, lo último que nos vamos a armar va a ser esto. Coraza Antigua. D-Rot tiene buen daño, eh. Buen daño. Es que la ventaja del D-Rot es que te rompe armadura. Te rompe armadura y es un problema. Vamos. Vamos rapidito. Bien, se han bajado esos dos. Pero ha costado la vida de Bélerick. No hay problema. Vamos a entrar en su nombre. Acá hay Crips. Limpiamos. Listo. Muere, caramba. Tanto fastidia ese D-Rot. Ya me voy. Me han matado. Pero bien. No importa. El Bélerick se los ha bajado. O sea, me han matado, pero el Bélerick se los ha bajado con el golpecito más el Stun. Excelente. Mucho daño físico, oye. Mucho daño físico. Ahora, después de que lo han arreglado al Mincitar, juega bien. O sea, dura bien. Es un buen personaje. ¿Qué se llama el Bélerick? Como defensa mágica. No. Armadura radiante tiene que armarse. Al menos para aguantar la Change. No se van a hacer matar estos, no. Ya. De que gaste su ulti, que gaste su ulti, que gaste su ulti. No. Uy, eso va a dejar una marca. Ahora. Bien. Vamos. Vamos a ganar esto de una vez. Ganemos de una vez. Listo. Fue una buena partida. La verdad es que fue una buena partida. O sea, hubo acción, hubo emoción, hubo de todo un poquito. Ya. Pero de todas formas, si le quieren hacer contra a Badang, le quieren hacer contra toda esa gentita que regenera un montón de vida, pues usen dominio de hielo y ya está. Y también un personaje el cual permita darles tiempo de control. De cierta manera, les van a dificultar que les lancen a cada rato habilidades y pues van a tener ahí totalmente distraídos para que ustedes puedan ahí golpearlos con lo que necesiten, ¿ok? Pero bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido solo de un siguiente videito para el canal. Gracias por ver todos ustedes y hasta la próxima.